Se preparan, partieron. Tambor Apache en la delantera, segundo gondolero, tercero querido Machito. En el cuarto Baglione, por fuera pasa al cuarto Tardey. Quinto Baglione, sexto Ranji Toto. En el séptimo, por el centro, Jan Banay. Octavo quedó Daddy Yankee. Ante penúltimo Golden Knights, penúltimo Clark Gable. En el último, Gran Bernini. Dardey pasó a la delantera, Gol Pescuezo. Segundo por fuera, Sanriña. Tercero Ranji Toto, cuarto por el lado interior. Queda querido Machito en el quinto, Airebueno. Sexto, Garantito. En el séptimo, por fuera Jan Banay. Octavos abierto, Golden Knights. Noveno, por el centro, Baglione. En el décimo, Tambor Apache. Un décimo, Daddy Yankee. En el penúltimo, Clark Gable. En la última curva, último que tiene por fuera, Pescuezo. Segundo, Gran Bernini. Dardey en la delantera. Segundo, Sanriña. Tercero, querido Machito. Cuarto, Airebueno. Que pasaba por el lado interior. En el quinto, Garantito. Sexto, Ranji Toto. Séptimo, Gondoliero. Octavos abierto, Daddy Yankee. Al entrar a tierra derecha. Noveno, por fuera, Gol Knights. Décimo, Jan Banay. Un décimo, Baglione. Penúltimo, Clark Gable. Último, continúa Gran Bernini. En los cuatrocientos, Dardey aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, querido Machito. Tercero, Airebueno. Por fuera, en el cuarto, Gondoliero. Quinto, subió Daddy Yankee. Sexto, Tambor Apache. Séptimo, Garantito. Octavo, Clark Gable. Acerco, Golden Knights. Airebueno pasó a la delantera. Daddy Yankee pasó al segundo lugar. A doscientos metros de la meta. Airebueno se mantiene con Pescuezo. Empareja, Daddy Yankee. Por fuera, dos casi iguales. Daddy Yankee pasó a la delantera con Pescuezo. Lo aumenta a medio cuerpo. Segundo, Airebueno. El que trata de reaccionar. Daddy Yankee sigue en la delantera. Se mantiene con tres cuartos cuerpos. Y gana Daddy Yankee. Segundo, Airebueno. Último, Garantito. Octavo, Golden Knights. Últimos lugares son para Dardé. Yankee, Baglione, Ranji Toto, Gran Bernini y Sanriña en el último lugar.